Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo los libros que yo más espero que salgan en este 2018. Y sí, lo primero, feliz año nuevo, feliz 2018. He decidido que este sea el primer vídeo del año porque, oh Dios mío, salen libros que tengo muchas ganas de leer y este vídeo me encanta, llevo haciéndolo ya un par de años, así que espero que os guste mucho. Y que, bueno, esto siempre desde mi punto de vista son mis más esperados, ¿vale? No es todo lo que sale durante el año. Y básicamente la mayoría de los libros que voy a mencionar salen de enero a marzo porque son los que están anunciados y cae alguno de otros meses, pero la mayoría son de principios de año. Así que nada, espero que os guste mucho y vamos a comenzar. También avisaros que va a haber tanto novedades en inglés como en español. Y aquí tenemos a Meet Cute, que es un libro de relatos de varios autores realizado por Jennifer L. Armentrout. Y ya sabéis que amo a Jennifer, así que este libro lo quiero conseguir sí o sí. Y ha salido justo hoy, día 2 de enero. Bueno, yo lo estoy grabando el día 2, vosotros no sé cuándo lo veréis, pero sí, ha salido ya y podéis conseguirlo ya y la emoción es real. También hoy día 2 de enero sale Cruel Prince de Holly Black, que tiene una pintaza... Bueno, lo que me ha llamado la atención es su portada, pero yo todo el tema de libros de la realeza los necesito leer. Así que este también va a caer fijo. Por desgracia, no sé si saldrá ninguno de los dos en español. El día 22 de enero llega a España de parte de Nocturnar Warcross, lo nuevo de Mary Lou. Y la emoción es real. La portada me gusta bastante, el cambio que han hecho. Es cierto que me gusta más la original, pero he de decir que se han currado una gran portada y estoy muy muy feliz de que lo traigan a España. Mary Lou es una diosa, así que feliz de la vida estoy. Después ha aparecido una nueva editorial que se llama Onyx Editorial y si no me equivoco va a sacar sus dos primeros libros en enero, pero si no, bueno, serán en el primer trimestre del año. De eso estoy 100% segura. Uno de ellos es Cielo en Llamas de Leila Mila. Y de verdad, o sea, solo su portada ya me llama la atención. Habla de una invasión a la Tierra y de verdad que es que me llama muchísimo la atención y necesito leer este libro. Pero es que el otro que me va a sacar... Atentos. La creadora de Hielo y Llamas de Jaime Snow. La portada es de lo más llamativa, súper atractiva. Y es cierto que fue lo que en principio me llamó la atención. Pero es que es un libro de fantasía donde nuestra protagonista no encaja muy bien en ese mundo. Y de verdad, yo os recomiendo mucho no leer las hipnosis de los libros porque, a ver, es mejor que te sorprendan. Pero sí que es cierto que de estos dos os recomiendo echarles un ojo para que os animéis a leerlos. Porque, oh Dios mío, yo desde que sé que van a salir no dejo de pensar en ellos. Así que, ya sabéis. El día 1 de febrero sale, sigue siendo yo, de Jojo Moyes, que es la tercera y espero última parte de la trilogía que antes era el libro todo conclusivo de Yo antes de ti. Y, a ver, lo primero, no me gusta el cambio de portada. ¿Por qué cambian la portada? Al final, cuando hay algunas personas, como yo, que ya tenemos el primero y el segundo con las portadas antiguas. Sí, van a reeditar toda la saga. Pero me importa una caca. Yo quiero este libro con la portada de las ediciones normales. Eso lo primero. Lo segundo, creo que es innecesario. Pero, sí, lo voy a leer totalmente y muchas ganas porque, digo, ¿la habrá cajado la autora o seguirá siendo algo en condiciones como el segundo? No lo sé, así que me muero por leerlo. Y también en febrero, de parte de Nocturna, nos llega La Llama en la tiniebla, que sale el día 12. O sea, casi mi cumple, que es el 11. Así que será seguro un regalo de cumpleaños. Y este libro es un retelling de Mulan. Por eso tengo tantas ganas de ponerme con él y de tenerlo. Pero no entiendo muy bien por qué han cambiado China por Japón en el libro. Ya lo descubriremos. Pero sí, es un retelling de Mulan y eso hace que necesite ese libro. Y el 15 de febrero, Alfaguara trae lo nuevo de Ilohar, que se llama Todos mentira. Éramos mentirosos. Me gustó bastante. No me encantó como a otras personas. Pero sí que me mantuvo muy enganchada y el libro me entusiasmó lo suyo. Así que estoy deseando saber qué nos deparará este nuevo libro. Y es también de los libros más esperados, sin duda. En marzo sale un nuevo libro de Daniel Ojeda, que me encanta Dani. Su libro de Cómeme si te atreves me encantó. Tuve el placer de conocerlo en persona y de verdad es un chico maravilloso. Y en marzo saca un nuevo libro que se llama Todo lo que sé sobre un corazón roto, si no me equivoco. Y lo publica la galera. Ya tenemos la portada que también me parece preciosa. Así que estoy deseando saber qué tal ha evolucionado Dani y qué nos deparará esta nueva historia. Y un libro que sale en marzo en inglés es Reflexions, que también es otro retelling de Mulan. Que este es más, si no me equivoco lo publica Disney, o sea que seguramente sea más fiel a la historia. Así que nada, yo con la portada ya estoy in love y seguro que con la historia también acabaré enamorada. En abril no he visto nada concreto que salga, así que pasamos a mayo. Y ahí está mi libro más esperado de este año. El día 1 de mayo ya lo tengo comprado en preventa. Sale A Cofaz, o lo que es lo mismo, A Court of Frost and Starlight. Que, oh Dios mío, es una historia corta, ¿vale? Va a tener doscientas y pico páginas. Que sucede después de una corte de alas y ruina. Y la emoción, yo estoy que no me lo creo todavía. Cuando lo anunció Sarah Jane Musk me emocioné muchísimo. Estoy deseando que saquen la portada porque aún no hay portada y necesito saber la portada. Y aquí vamos a saber más de nuestros queridos personajes. Y sé que esta historia nos va a dar aún más pistas para lo que va a venir después. Así que estoy muy muy emocionada. Y sin duda es el libro que más espero este 2018. En mayo ediciones Urano, Saka y al final mueren los dos de Adam Silvera. Que me muero por leer este libro desde que lo vi en Booktube Inglés. He visto muchas reseñas, todas muy positivas, todas maravillosas. Es un libro en el que sabes ya el final desde el principio, pero aún así dicen que está genial. Así que tenía que estar en esta lista. En mayo y muy tristemente también sale el final de una de las trilogías que más me han gustado de New Adult. Y en este caso se trata de 13 locuras que regalarte de Alice Kellen, la última parte de 33 razones para volver a verte. Y me da mucha mucha pena que se acaben las historias de estos personajes. Porque amo lo que ha creado Alice Kellen, adoro estos libros y sin duda también es de los más esperados. Me da mucha pena que este año no salga por enero-febrero como el año pasado el segundo. Y haya que esperar hasta mayo para tenerlo. Pero bueno, es lo que hay. El 17 de julio sale lo nuevo de Colin Hoover, su nuevo libro, el libro que saca, siempre saca un libro anualmente, ¿vale? Y su nuevo libro saldrá el 17 de julio y se llama All Your Perfects. Y según su editora es lo mejor que ha escrito Colin Hoover. Yo solo espero que sea real porque para mí Itens With Us es insuperable. Y el que sacó Without Merit, el que sacó el 2017, no me entusiasmó tanto como el resto de sus libros. Así que esperemos que lo que dice su editora sea real y nos encante muchísimo y nos guste mucho. Y el 7 de agosto sale Catwoman, también escrita por Sarah J. Maas, que es de la saga que están sacando varios autores de DC. Sí, ahora en enero ha salido el de Batman, de Mary Lou, que lo quiero leer, pero mi más esperado porque Wonder Woman me encantó, ¿vale? Entonces quiero leer también Batman, pero el más esperado para mí es el de Catwoman, que escribe Sarah J. Maas, obviamente. Y ya os voy a decir algunos que sé que salen, pero no sé la fecha exacta ni cuándo, así que bueno, os voy a decir que salen, que los espero muchísimo, pero no sé cuándo. Como por ejemplo la tercera parte de Brave, escrita por Jennifer L. Armentrout, que debería salir la tercera parte en España, en inglés ya ha salido, pero no me lo he comprado porque tengo los anteriores en español. Entonces estoy a ver si anuncian ya una fecha, espero que sea principios de este año, por favor no me hagáis sufrir más. Y estoy deseando tenerlo y saber cómo acaba porque para mí están siendo los mejores libros de Jennifer, así que con eso os lo digo todo. Y por último The Smokes Thieves, que lo saca Gran Travesía, que es lo nuevo de Sally Green. La portada es maravillosa, Sally Green escribe genial, tengo muchas ganas de leer algo nuevo de esta autora, así que sí, ese será el último que esté en esta lista. He estado investigando y son los que he encontrado. Estoy segura que cuando termine el vídeo diré, madre mía que me he olvidado de este libro y no puede ser. Si me olvido de algunos, los dejo por aquí porque el año pasado me pasó y no tuve dónde ponerlo, así que por aquí os dejo los que me haya olvidado. Y si no me he olvidado de ninguno, pues esto no saldrá. Bueno, y ahora contadme en los comentarios cuáles son vuestros libros más esperados de este 2018, si coincidimos en alguno o si no. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, espero que hayáis empezado el año con muy buen pie y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!